Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar las mejores ofertas que comienzan el domingo octubre 25 hasta el sábado octubre 31. Hay muchísimas buenas ofertas, muchos productos gratis y con ganancia y buenas ofertas en otros productos. Con eso dicho, vamos a comenzar. Lo primero son los Gold Emblem Coffee de 12 onzas o el Single Served Cake Up de 12 unidades que estará a compra uno y el segundo te sale gratis. Lo que pueden hacer es comprar dos de las bolsitas de 12 onzas que está a precio regular a $7.49, así que por dos de ellos sería $7.49. Si tienen este cupón de $3 en la compra de $6 específicamente para este producto, lo podrían utilizar y esto bajaría el total a $4.49 o aproximadamente $2.25 cada uno, que está muy bien considerando que el precio original es $7.50, así que revisen sus cupones personalizados. Lo siguiente es el Gold Emblem Juice o el jugo de Gold Emblem de 64 onzas que estará a $2.5 o $2.99 cada uno. Lo que pueden hacer es comprar dos de ellos, el precio sería $5. Si tienen este cupón personalizado de $1 en la compra de $5 de Any Gold Emblem o Gold Emblem About Juice, lo pueden utilizar y esto bajaría el total a $4 o $2 cada uno, que no está nada mal. Así que nuevamente, revise sus cupones personalizados a ver si tienen ese cupón, porque a mí me parece buena oferta. Yo he probado este jugo anteriormente y la verdad que son bastante comparables con la marca Welch, así que yo lo recomiendo. Los siguientes son los T de Arizona, que estarán a $4 por $2 nuevamente o $0.99 cada uno, así que es mejor comprar cuatro de ellos por $2. Lo que pueden hacer, yo sé que esta cantidad parece excesiva, pero en mi tienda siempre tienen muchísimo y mi tienda es una de las tiendas más pequeñas. Lo que pueden hacer es comprar $16 de ellos, el precio sería $8. Si tienen este cupón de $2 en la compra de 8 café o té, lo pueden utilizar y esto bajaría el total a $6 por los $16 o $0.38 cada uno, que no está nada mal. Y aun cuando otras variedades no dicen té, ese cupón de $2 en la compra de 8 sí aplica para este producto. Lo siguiente es Oral-B 2 Brush de dos unidades, estará que cuando compras uno te regresan $3 de Extra Box, límite de dos por tarjeta. Lo que pueden hacer es comprar uno de las de dos unidades. Mi tienda está a $5.49, el precio va a variar de región en región. Si el precio es $5.49, pueden utilizar un cupón del fabricante de $2 que está mencionado en el circular. Luego de ese cupón, el total va a bajar a $3.49, pero por comprar uno recibirían $3 de Extra Box, haciendo el precio final $0.49 o $0.25 por cada 2 Brush, que no está nada mal. Lo siguiente es el UBuyCotex. Cualquier UBuyCotex estará compra uno y el segundo te sale a 50% de descuento. Aparte, cuando compras dos te regresan $2 de Extra Box, el límite de esta oferta es uno por tarjeta. Lo que pueden hacer es comprar dos de las liners de 18 unidades, que normalmente está a $1.89 en mi tienda. Nuevamente, el precio puede variar de región en región. Si compran dos y el precio es el mismo en su tienda, el precio sería $2.84. No hay ningún cupón. Normalmente, esos cupones que llegan a los inserts no califican para los liners de menos unidades. Entonces, recibirían $2 de Extra Box, haciendo el total $0.42 por cada uno, que no está nada mal. Los siguientes son los Tresemme Shampoo o acondicionador de 22 o 28 onzas, que estará compra uno y el segundo te sale a 50% de descuento. Y cuando compras tres, te regresan $5 de Extra Box. Lo que pueden hacer es comprar cuatro de las de 28 onzas. En mi tienda están a $5.29. Comprando cuatro de ellos, el precio sería $15.87. Pueden utilizar el cupón que llegó en el Unilever de octubre de 18 de $4 en la compra de dos. Ese cupón tiene el límite de dos, así que pueden utilizar dos de ellos. A mí también me llegó un cupón personalizado de $2 en la compra de cualquier Tresemme que va a aplicar. Bajando el total a $5.87, pero por comprar tres, le regresarían $5 de Extra Box, haciendo el precio final $0.87 o aproximadamente $0.22 por cada botella de shampoo o acondicionador, que está muy bien. Y aparte, este producto califica para el Club de Belleza. Así que, luego de considerar los puntos o la cantidad que le dan para el Club de Belleza, esto le saldría completamente gratis. Y también depende del precio en su tienda. Si en su tienda es menos de $5.29, definitivamente les va a salir gratis. Así que, revisen su precio. Los siguientes son los cosméticos de CoverGirl, que estarán que cuando compras dos, te regresan $7 de Extra Box. Lo único que excluye es el Lash Blast Mascara. Lo que pueden hacer es comprar dos de este eyeliner, que está $7.49 cada uno. Por dos de ellos, sería $14.98. Utilizarían dos cupones de $2 en la compra de uno que salió en el RetailMe na octubre 4. Y si tienen este cupón de $3 en la compra de $15, que es un cupón personalizado, lo pueden utilizar. Esto bajaría su total a $7.98, pero recibirían $7 de Extra Box, haciendo el precio final $0.49 cada uno. Y recuerden que esto califica para el Club de Belleza. Los siguientes son los Cookies o Crackers de Nabisco de 2.12 a 6.5 onzas, que estarán a compra uno y el segundo te sale gratis. Lo que pueden hacer es comprar dos de estos Oreos, que en mi tienda están a $2.49. Así que, por dos de ellos, sería $2.49. Si ustedes tienen este cupón personalizado de $1.25 en la compra de dos, lo pueden utilizar. Y esto bajaría el total a $1.24 o $0.62 cada uno, que no está nada mal, considerando que el precio original es $2.49. Así que, si tienen este cupón personalizado, buenísima oferta. Esto también se puede hacer en línea, así que buenísimo allí. Los siguientes son los Gold Emblem Raisins de 13 onzas, los Prunes de 18 onzas, o los Dry Fruit de 3 a 6 onzas, que están a $2.6. Lo que pueden hacer es comprar dos del Dry Fruit. El total sería $6. Si tienen este cupón personalizado de $1.50 en la compra de cuatro Gold Emblem o Gold Emblem About Dry Fruit, ese cupón aplicaría para este producto, bajando el total a $4.50 o $2.25, que no está nada mal, considerando que el precio original de estos es alrededor de $3.50. Así que, buenísima oferta allí. Los siguientes son ciertos productos que estarán que cuando gastas $10, te regresan $2 de extra bucks, límite de uno por tarjeta. Incluidos están el Scott, el Paper Towel de seis rollos, que también está a precio oferta $5.49. El Cleanest Tissue de tres o cuatro unidades, que estará a $4.49. Y el Tide Simply o el Downing Unstoppable, que estarán a $2.94, precio de oferta. Lo que pueden hacer es comprar dos de los Scott. El precio por los dos sería $10.98. Si a ustedes les llegaron este cupón de $2 en la compra de dos Scott Paper Towels, este cupón va a aplicar. Y en la página de ScottBrand.com hay cupones disponibles de $0.55 en la compra de uno. Pueden imprimir dos. Luego de utilizar esos cupones, el total bajaría a $7.88, pero por gastar $10 o más, recibirían $2 de extra bucks, haciendo el precio final $2.94 cada uno, que no está nada mal. Los siguientes son los productos cosméticos de Wet n Wild, que estarán que cuando gastas $10, te regresan $5 de extra bucks. El límite de esta oferta es $3 por tarjeta. Lo que pueden hacer es comprar uno de estos palettes de Pac-Man, que están a $9.99. Si a ustedes les llegaron este cupón personalizado de 40% en la compra de cosméticos de Wet n Wild, lo pueden utilizar. Ahora, cabe recalcar o mencionar que cuando se está utilizando un cupón de porcentaje, no es bueno utilizar ningún otro cupón personalizado, ni utilizar extra bucks para pagar. Es mejor pagar en efectivo. Así que si deciden hacer esta oferta, recuerden no utilizar extra bucks para pagar y asegúrense de que no tengan ningún otro cupón personalizado de cosméticos o de Wet n Wild. Ahora, solamente utilizando ese cupón de 40% de descuento, el total bajaría a $5.99, pero por gastar $10, recibirían $5 de extra bucks, haciendo el precio final $0.99, que no está nada mal, considerando que esto está a $10 precio normal. Y esto también califica para el club de belleza. Esta oferta, recuerden que se puede hacer hasta tres veces, así que pueden completar esta oferta tres veces. Los siguientes son los cosméticos de Neutrogena, que estarán que cuando compras dos, te regresan $6 de extra bucks. El límite de esta oferta es uno por tarjeta. Lo que pueden hacer es comprar uno de los eyeliners, que está a $9.49. Recuerden, los precios varían de región en región, pero si en su tiene está a $9.49, lo pueden agarrar. Y luego uno de los Makeup Remover Wipes, asegúrense que sea el de Makeup Remover y no el que sea de tratamiento para el acné. Tiene que ser Makeup Wipes. Si está a $7.29, lo pueden agarrar. El precio total por los dos productos sería $16.78. Si a ustedes les llegaron el cupón de $5 en la compra de dos, es un cupón personalizado, lo pueden utilizar. Aparte, pueden utilizar un cupón de $4 en la compra de 10 de cosméticos de Neutrogena. Y hay un cupón digital de $2 que aplica. Y en el circular está mencionando que va a haber un cupón de $4. Así que si ese cupón está disponible para agregar, lo pueden agregar. Eso bajaría el total a $1.78, pero por comprar dos, recibirían $6 de Extra Bucks, haciéndolos gratis y con una buenísima ganancia. Los siguientes son los Poise Pass de 11 a 30 unidades o los Depend Trial de 4 unidades. Estará a precio oferta a $4.99. Lo que pueden hacer es comprar uno de los Silhouette de 4 unidades, $4.99. Si a ustedes les llegaron este cupón personalizado de $3 en la compra de Depend Silhouette, lo pueden utilizar. Y aparte hay un cupón digital de $2 en la compra de uno que aplica para este producto, bajando el total gratis. Así que buenísima oferta ahí, súper sencilla si a ustedes les llegaron este cupón personalizado. Así que recuerden revisar sus cupones personalizados para ver si recibieron este cupón para obtener este producto completamente gratis. Los siguientes son los Cover Girl Lash Blast Mascara que estarán a precio ofertado por $14. Y cuando compras dos te regresan $7, límite de uno por tarjeta. Lo que pueden hacer es comprar dos de ellos, sería $14. Utilizar dos cupones de $3 en la compra de uno. Está anunciado en el circular que va a llegar ese cupón el día de domingo, octubre 25. Utilizando dos de esos cupones el precio bajaría a $8. Pero por comprar dos recibirían $7 de Extra Box. Haciendo el precio final $1 o $0.50 cada uno que no está nada mal. Y eso es todo. Espero que este video les haya ayudado. Recuerden darle like y los veo en el próximo video. Bye.